Muy buenas a todos amigos, ¿qué tal estáis? Tras la erección del clímax y la expulsión del líquido del amor con el éxtasis, ahora toca una ración de pastillita azul para levantar el soldadito y darle una super alegría. Ese soldadito es Playstation, y el alegrón la vida que tuvo tras el lanzamiento de su sucesora aquel 4 de marzo de 2000. Porque no se acabó su mundo ni mucho menos, convivió con la virilidad de Playstation 2 dejando el pabellón bien alto durante muchos meses, y en este vídeo va a quedar de sobra demostrado con los 10 juegos que más excitaron a la grisita de Sony tras esa fecha y hasta su defunción definitiva. 10 de muchos, porque el placer se extendió durante más tiempo de lo normal. Aunque bueno, vais a ver 11 realmente por la circunstancia que se da en el puesto 3. Ese 10 más 1 es Persona 2 y Tornal Punishment. Queda mencionado pues con honores en esta intro, por supuesto 69 en el definitivo de la consola, y por dicha razón comentada. Y que por cierto, bonito número ese 69, camasutétrico, y seguro que también os imagináis alguna postura con el 62, que si algo le sobra a los salidos, es imaginación. Y a Dreamworks también le sobraba talento, que le salía a borbotones a modo de Ríos de Lefa, con la saga Medal of Honor en sus inicios. Este sin embargo es el segundo, el denominado Underground, en el que regresábamos al marco de la segunda guerra mundial para desde el prisma francés librar París de las fuerzas de ocupación alemanas. En este en cambio nos ponemos en la piel de una chica con más ovarios que es partero. Espera, la expresión no era así, pero bueno, da igual. La cuestión es que otra vez debemos completar misiones de lo más variado, con tanques incluso de por medio. Y aunque el primero ya rayaba a un nivel muy alto, este le mejoró en todo. Menuda edad dorada vivió esta IP por esos años, y que recelo creó entre usuarios de otros sistemas por no poder disfrutarla tan bien. La Viagra pone a algunos como auténticos becerros o berracos, y si son viejetes, como dinosaurios. Y anda, mira que casualidad, pero si es Dino Crisis 2 el noveno mejor post-nacimiento de PlayStation 2. Este también destilaba acción, tal vez más de lo previsto y de lo que muchos habrían deseado, porque Capcom apostó por una fórmula alejada del terror. De los Resident Evil con Dinos, como fue el primero me refiero. Aquí sensación de intranquilidad, sustos y munición escasa como que no, pero le sentó como un preservativo el golpe de timón, también os lo digo, porque ganamos en armas, en variedad de enemigos, en situaciones y en espectacularidad. Hubo medios que mostraron perplejidad al ver que lo anunciaban para la primera PlayStation y no para la segunda, pero Capcom lo tenía claro. No quería una revolución gráfica, y quien quisiera jugarlo en PlayStation 2 sin tener PlayStation 1, que se lo comprara igualmente, que para eso estaba la retrocompatibilidad. Y es la pura verdad. Spyro también se despidió de PlayStation con las venas del miembro bien marcadas, coincidiendo en tiempo con el Medal y el Dino y otros tantos juegos de este vídeo que le regalaron entre todos un final de siglo apoteósico a la primera consola de Sony. Porque sí, el año del dragón también salió en la recta final de S2000, aunque Insomniac no se quebró la cabeza y mantuvo la línea marcada por los anteriores, planteando una experiencia más de lo mismo pero igualmente de puro pajote. La principal novedad residió en los nuevos personajes jugables, que añadían cera caliente al cuerpo para más placer, porque cada uno goza de su propio conjunto de habilidades. Nuevos personajes que en muchos casos manejamos en minijuegos, que los hay a patadas por cierto, y algunos muy divertidos. Que a propósito Sony se gastó una pasta gansa no solo en promocionarlo, sino también en un sistema anticopia que resultó efectivo durante unos meses, aupando así sus ventas iniciales. Diez días después del desembarco de PlayStation 2 en Japón, salió en América como región debut un juego de acción y espionaje que esperábamos como un rico cachopo, que vale tanto para el plato asturiano como para la abreviación popular sexualizada. No se trató por tanto de una nueva IP, sino de una secuela esperadísima, en este caso de Siphon Filter, al que en España pusieron el subtítulo Conspiración Mortal, haciéndolo parecer una película de sábado por la tarde de Antena 3, en la que una profesora de Hamburgo se va a vivir al campo, conoce a un apuesto campesino que parece salido de un anuncio de espárragos y descubre que no se quita los calcetines para practicar el ñaca ñaca. Bueno, que me disperso, aquí resulta que hemos pasado de héroes a terroristas, y se abre a raíz de ello, como una concha, una interesantísima trama de espionaje con la que Garvin se quedó a gusto. Juegazo y argumentazo, y saga muy añorada hoy en día. Otro juego que salió con la PlayStation 2 Neonata, porque data también de 2000, es esta falsa secuela que fue como el que confunda a su pareja con su madre en pleno calentón viagrero. Los de Namco creyeron que poniéndolo un 2 en el título en lugar de su nombre original arrastraría ventas, creando una incongruencia al mismo tiempo, porque Tales of Destiny 2 no es Tales of Destiny 2. El verdadero Tales of Destiny 2, secuela del Tales of Destiny, es el que salió años después. Este por tanto es realmente Tales of Eternia, que era entrega independiente, con historia propia, pero con los baluartes jugables de la saga, esto es, combates más beat'em up que otra cosa, con acción en tiempo real, sin dejar por ello de ser un RPG de tomo y lomo. Y hablando de lomo, nos azotaron bien gustosamente en él con la fusta, porque es el mejor Tales of de esta consola, y mira que los otros son geniales también, pero este manda, y en Europa lloramos de dolor para no variar. Todo se sigue concentrando en el año 2000, que a pesar del meteoritazo pegado por la Playstation 2, estamos descubriendo que fue uno de los mejores años de la primera Playstation. Un año de secuelas, porque la historia se repite con Mega Man Legends 2, con el que nuestra picha robótica se lo volvió a pasar en grande con la faceta aventurera del bombardero azul. El estilo de juego seguía siendo el mismo, aunque aquí oteamos y alcanzamos nuevos horizontes al visitar otras islas, y la historia toma tintes más épicos con la búsqueda de cuatro llaves y el uso de un montón de armas especiales. Puede que el diseño de las mazmorras, o ruinas como creo que las llaman en el juego, no sea el más inspirado, ni tampoco el control el más cómodo de primeras, pero el conjunto es toda una orgía de sensaciones sin perder el buen rollito y la simpatía en ningún momento. Su calidad está muy por encima del reconocimiento que siempre ha obtenido. Un poco antes, en agosto, con la Playstation 2 aún diciendo gugu tata, Heartbeat por fin terminó su obra magna para esta consola, en la que se tiraron cuatro años trabajando y casi les coge el toro. Un desarrollo que comenzó para la 64DD en primera instancia, ojo, y menos mal que reaccionaron a tiempo y no se equivocaron de agujero, porque habría sido una pena quedarnos sin Dragon Quest VII. La saga así salía por primera vez del ecosistema Nintendo, y también de la bidimensionalidad, algo por lo que muchos japoneses tenían miedo, normal por otro lado, y normal también la decisión de mantener los combates a la vieja usanza y dejarse de inventos, así que las 3D para casi todo y acierto total. Se puede decir por otro lado que sus cimientos son similares a los del 6, por el tema de clase sobre todo, pero el argumento se convirtió en insta favorito de la saga al mismo tiempo para Famitsu, GamePro y otras publicaciones. Ojete ahora, que he aquí la anomalía, la excepción por la que he mostrado Persona 2 en la intro, que realmente es el décimo mejor, no el undécimo, pero este recopilatorio me vuela los sesos. Se llamó Final Fantasy Chronicles, solo salió en América y contiene ports mejorados de Chrono Trigger y Final Fantasy IV. ¿Por qué le pusieron semejante nombre cuando Chrono Trigger no tiene nada que ver con la saga Final Fantasy? Pues porque llamaba la atención y vendía más, básicamente. La alternativa era Crónicas de otros mundos, pero en inglés, claro, que me gusta más, pero tiene menos gancho, es verdad. En fin, que estando Chrono Trigger ya de por sí es obligatorísimo e imprescindible, y Final Fantasy IV es juegazo también. Uno está en el 25 y el otro en el 112 en el global, eso sí, y poco más que decir. Hay a quien no le gustan las cinemáticas añadidas a ambos juegos, pero en Chrono Trigger son de Akira Toriyama, y solo por eso ya merecen la pena. El señor Tony Hawk fue a todo esto con la chorra sacada en esa generación, llevando al disfrute con un skate virtual a límites insospechados, y dos de los Pro Skaters salieron con PlayStation 2 en el mercado, algo que seguro que no os recordabais. Uno se queda fuera en este top porque sobrepasa la frontera del top 100, pero el otro… ¡Ay, el otro, amigo! El otro es uno de los mejores juegos de este sistema. Puesto 15, ahí es nada. Y sí, es el segundo, que sigue poniéndola más dura que una piedra, porque para no pocos es el juego de skate perfecto, pasen los años que pasen, por sus físicas, por su banda sonora, por sus sensaciones, por básicamente todo. Hay que admitir de todos modos que hicieron un gran trabajo con el remake, así como con los ports de Dreamcast, Nintendo 64 y PC que estaban también genial. Pero en este sistema, tal vez porque es nativo, se siente puro, y es sentir su roce con nuestra piel y toda la sangre salir disparada al órgano del placer. Pero amigos, el mejor post PlayStation 2 es otro salido en el 2000, que menuda añada, me cago en todo lo que se menea, y uno de los mejores JRPG de la historia por si fuera poco. Un Final Fantasy por el que suspiramos, tanto en presente como en pasado. Uno mágico que recuperaba lo steampunk y medieval como en entregas anteriores a los cuernos a Nintendo, uno con el que nos pegamos saltando la comba y llorando por Vivi durante días. Es obviamente Final Fantasy 9, que vio la luz un caluroso mes de julio para intentar interferir lo menos posible con PlayStation 2, y que terminó focalizando todos los focos, con razón, primero en Japón, luego en América y por último en Europa. Era como San Miguel, allá donde llegaba triunfaba, era el alma de la fiesta, todo su alrededor dejaba de tener protagonismo, y la calidad desde luego le avalaba. Habrá quien lo prefiera por encima de los otros dos genuinos de este sistema, y habrá quien no, pero eso importa un bledo, era un juegazo y no hay discusión. Y hasta aquí la trilogía de espasmos sensitivos de PlayStation, en breve la comenzaremos de un nuevo sistema, así que está dal loro, que a este canal aún le queda cuerda, aunque su final está cada día más cerca. Os mando un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo, sea cual sea. ¡Gracias!